Y seguimos hablando de los Juegos del Sur, claramente porque el seleccionado argentino de canotaje viajará a Santiago de Chile el próximo domingo. Claro, estarán compitiendo el 12 y el 14, por supuesto, de este mes. Están en el Senar y nosotros nos acercamos para ver cómo se preparan. Hemos trabajado sin parar, dándole continuidad al trabajo, sin ninguna lesión. Desde ese punto de vista estamos bien tranquilos, porque está el trabajo hecho. Nosotros llevamos el equipo A fuerte, el mejor equipo que tenemos, y la expectativa es que peleen en las posiciones de arriba. O sea, porque es el medallero y si es posible pelear el oro en todas las pruebas, así que vamos a salir a buscar eso. Ha mejorado muchísimo la situación administrativa, bueno, con el tema del Enar y eso, la verdad es que se puede trabajar con otra cabeza totalmente diferente, que nos ayuda a mejorar y enfocarnos netamente en aspectos físicos y técnicos. Creo que tanto en nuestro deporte como en otros deportes que vimos se ha mejorado muchísimo en ese sentido. Brasil es un equipo fuerte, siempre está ahí a la expectativa. Si bien nosotros tenemos un equipo fuerte y ellos también están esperando de nosotros un rival peligroso, es viceversa. Acá no hay que descuidarse nunca, si bien es una competencia a nivel sudamericano. A nivel técnico hemos mejorado mucho, hemos acoplado mucho la embarcación doble y eso se ve también en los botes individuales. O sea, la verdad se ha trabajado bien a nivel individual, por ende el resultado se ve mucho en el bote de doble. La verdad se supondría que nos tendría que ir bien, de hecho es lo que nosotros vamos a ir a buscar, pero yo hasta que no cruce la línea de llegada no voy a andar sacando conclusiones. O sea, voy a dar lo mejor y mi compañera también, no tengo dudas, así que la verdad es que pretendemos venirnos con el oro. La idea es esa.